Cuando más te necesitaba me dejaste sola. En un ambiente cálido y con un clima agradable, los cantantes Pancho Uresti y Melisa grabaron las escenas del sencillo Pistearemos, que realizaron juntos hace algunas semanas. Ambos artistas se dieron cita en un rancho ubicado en la ciudad de Querétaro, donde grabaron tomas en exteriores, para luego continuar en el interior de un bar de esa misma localidad. Tanto Pancho como Melisa siguieron al pie de la letra las indicaciones de su productor para dar más realismo a las actuaciones. Informo para Toda Música Express de Videorola, Edwin García.